amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí andamos en el desfile ya va a empezar ahorita cinco y media aquí ando con mi compa poco yo el piña se nos perdió ya le hablé ahorita me contestó ya ya lo ubicamos más o menos vamos a ir para adelante y así como está la situación aquí en el malecón para el desfile del carnaval y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!